En Panteló, uno de los tres municipios donde habrá elección extraordinaria, su población ha decidido salir de la cabecera ante los constantes conflictos y confrontaciones entre el grupo de autodefensa El Machete y el grupo de Los Herrera. El 80% de la gente ya está en San Ixtobar, ya casi todos les salieron, ya casi no hay gente de Panteló. Por tanto, desmadre que hacen los machetes. Giovanni Aguilar Moreno, uno de los familiares de los desaparecidos de Panteló, indicó que la cabecera y el ayuntamiento tienen dominio. Los machetes siguen haciendo de la suya, siguen bloqueando caminos. En Panteló no hay entrada ni salida porque ellos lo bloquean. Quisieron desbloquearlo, lo volvieron a bloquear. Ellos no. Y ahorita quieren su consejo. Un sector de Panteló decidió que no habría elecciones en su municipio y que elegirían a sus autoridades a mano alzada. Por ello, la queja de que no se aplica la ley. Y todavía tienen descado de estar pidiendo consejos municipales. Primero que entreguen a las personas y después que pidan su política. Porque la verdad es una vergüenza lo que hace el machete. En el municipio se ha tensado el conflicto. El grupo de autodefensa del machete se levantó en armas bajo el argumento de erradicar el crimen organizado y señaló a los Herrera de impulsarlo. Ahora, estos dos grupos están en disputa y esto ha generado violencia y desplazamientos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!